En el día de hoy se dio a conocer el nuevo estudio de costos, que lleva el estudio de la tarifa a casi 106 pesos. Y volvemos a plantear los mismos temas de siempre. Obviamente tenemos una cuestión inflacionaria, se cerró una paritaria del 21%, un aumento del combustible del 20%, la cantidad de pasajeros transportados que sube muy lentamente, estamos ahora aproximadamente en 360.000 diarios de lunes a viernes con un pico de 380.000, pero todavía estamos lejos de la prepandemia. Entonces nosotros le pedimos al Gobierno de la Nación, por un lado, que incremente los subsidios al interior con respecto a Lamba, hay que de una buena vez por todas terminar con esa diferencia, que de hecho empezaba a solucionarse en el presupuesto 2022, y el presupuesto 2022 no fue aprobado por un discurso con mucha agresividad del entonces presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. O sea, quedamos prisioneros de la interna del oficialismo entre el presidente y la vicepresidenta. Después, los subsidios que están llegando tarde, o sea, además de ser poco, vienen con 40, 45 días de demora, y la inflación hace lo suyo en esos días de demora, y también pedirle al Gobierno de la provincia un esfuerzo adicional, porque nosotros tenemos muchos pasajeros del área metropolitana, ahora, el déficit lo pagamos solo los rosarinos, nosotros no podemos impedirle a un habitante de Galvez, o de Pérez, o de Funes, que se suba a los colectivos de Rosario, todo lo contrario. Ahora, ya que tenemos un sistema deficitario, que nos ayuden a paliar el déficit. Gracias.